¡Suscríbete al canal! Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Güllo Gamer. Soy Cortés para continuar con el gameplay que estamos realizando del Call of Duty. Como siempre un placer poderlo compartir con vosotros y todo el rollo que suele soltar siempre al principio y a las intros de cada uno de los videos. Bueno, pues nada, lo más importante, gracias por estar ahí, gracias por el apoyo al canal, a la página y también, pues evidentemente, al gameplay, a la serie de gameplays que estamos subiendo. Y en lo que tiene que ver con el Call of Duty había un detallito que quería comentar. Yo en los juegos FPS, la verdad es que, salvo que tengan un poquito de historia, pues suelo ir un poco... bueno, un poco no. Suelo ir a mi bola y no reparo demasiado en el tema de la historia y tal. Me gusta mucho eso, pero por ejemplo, en el caso del Call of Duty, como son misiones y tal, pues bueno, sabemos que tenemos que cumplir esas misiones y punto. Pero no estaba pillando la historia realmente como era, así que he mirado en la Wikipedia y me he dado cuenta de que el Call of Duty se reparte en tres campañas. La estadounidense, la británica y la soviética. Y yo pensaba que era solamente estadounidense y soviética y la británica, pues la he jugado y me la he fumado y no... ya ni me acordaba. Bueno, pues nada. La cuestión es que estamos en la última de las campañas, queda poquito, hemos sido ascendidos. Esto es como una especie de... como en el FIFA, cuando... yo no he jugado al FIFA de esa forma, pero cuando tienes la posibilidad de empezar desde cero, ¿no? Creo que se llama el camino, ¿no? Y empiezas ahí a jugar desde cero y empiezas en los infantiles, luego después vas subiendo, eres un juvenil, te fichan aquí y eres un único jugador. El resto de equipo va aparte, ¿no? Pues esto es lo mismo. Nosotros hemos empezado como un soldado raso, el cual portaba la munición, luego hemos llevado la pistola o las armas y hemos llegado hasta sargento. Entre otras cosas, pues porque, como dice en este... en este panfleto, pues dice que usted es uno de los 260 supervivientes de 10.000 soldados. Así que ahora ya tenemos a un equipo, o por decirlo así, a un grupo, a nuestras órdenes. Así que nada, ahora la idea es Polonia. Estamos en Polonia. Asegurar la instalación de reparación de toques. Necesito el arma, eh. Bueno, podéis comprobar, sigo estando mal del... A los nuestros no los han matado, eh. Ahí te he dado, eh. Ahí te he dado. Ahí te he hecho, tupo. ¡Oh, que hay uno ahí arriba, eh! No me había afectado. Ahora sí. ¿Qué está dando vueltas? Mira, mira cómo salta, mira cómo salta, qué crack que es. Vale. Pues a falta del amigo ese que está ahí, yo creo que... Cuidado, cuidado. Vienen aquí. Ahora sí que os movéis, eh. No pensaba que era... Cuidadito, eh, las bombitas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Por aquí! ¡Volad de esa puerta! Oí que nuestros generales envijen a toda velocidad a Berlín. Por las mujeres y el champán. El último general que llegue a Berlín será mandado a reeducación. También nos reeducarán a nosotros y a la gente de nosotros. ¡Wow! ¡Esto de aquí es! ¿Qué porras pasa ahora, macho? De vez en cuando... ¡Oh! Jamás en el campo de conflicto tal, tal, tal. Vale, pues venga, va. Reventad la puerta. ¡Volad de esa puerta! Oí que nuestros generales se dirigen a toda velocidad a Berlín. ¡Ostras, tío! Macho, que no me acuerdo de las bombas. Menudo estrol. Claro, por eso los demás gritan. ¡Uf! ¡Volad de esa puerta! Oí que nuestros generales se dirigen a toda velocidad a Berlín. Por las mujeres, el equipo general que llegue a Berlín será mandado a reeducación. También nos reeducarán a nosotros si el NKVD nos oye. Bien. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja! Le ha hecho pupa a este. ¡Es a cubrirme! ¡Cubrirme! ¡Oh, qué guapo! ¡Vida! ¡No hay vida por aquí! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Menudo crack! ¡No! Vale, yo creo que ya, ¿no? ¡Ya! ¡Ya! Vale. A ver si entro. ¿Hay algo aquí? ¡Uh, sí! ¡Vaya! Aquí tenemos un supermercado japonés. ¡Genial! ¡Baja, joven! ¡Baja! ¡Baja! ¡Uf! Venga, ahí, puestos delante. Que a mí me da la risa. ¿Pero dónde están los dos más? ¡Baja! ¡Baja! Macho, de verdad. A veces a los soldados no los pillo. No los entiendo. Pues puede ser que estén por aquí ya Porque Ostras Me han pillado, me han pillado Estaba yo aquí feliz Es que de verdad, no sé, han desaparecido Ahora están allí Yo creo que han salido fuera, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que han salido fuera Ese me ha seguido Pero estos se han quedado aquí Ah, pues no Mira, no están por aquí Pues no sé, tío No sé dónde están Iban los tres juntos Se han ido corriendo Estos se han ido ya Hablando de sé qué de París No sé qué rollo Se han ido ya Ostras Me han cargado a mi compi ¿De aquí? ¿Cómo está el tema? Vale, es que los colegas estaban aquí Mis compañeros han ido a buscarse Pues puede ser que mis compañeros tengan aquí Pero, tío, es muy grande Es que era de esperar que me iban a matar ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, pero con... ¿Pero dónde están? ¡Maldita! Ah, mira, están ahí fuera Los petardos Me quedo yo aquí solo Contra todo esto ¿Dónde has salido tú? Pues un poco más este que un tiro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bitch! Tranquilo, güey ¡Jolín! Bueno, voy a pasar de mis colegas, tío Pensaba que era de los míos ¡Estúpido, fíjate! ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde? Creo que está arriba ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Me cargo a mi compañero No veo Vale, y ahora que se supone que tengo que hacer ¿Juntarme en un bicho de estos o qué? ¿Hay alguna escalera o cómo está el tema? Yo creo que no estamos en el sitio adecuado Bueno, sí, mira Ahora Buddy ¡Suscríbete! ¡Ah, que es el de los nueces! ¡Vamos! ¿Está peñada aquí, no? Venga, entrar Mi colega desaparece, desaparece ¡abet western! ¡Suscríbete! 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 ¡No veo! Vale chicos, perdonad, he tenido que coptar que estaban llamando al teléfono, bueno, al telefonillo, mejor dicho. ¡Ostras, mis hijos míos! ¡Me los he cambiado! ¡Me los he cargado! ¡Eh, wey! Ahora no, luego, luego. ¡Madre mía! ¡Buah, me estoy quedando sin balas, con la tontería! ¡No, no, no, no! ¡Ya te ha reventado la oreja izquierda! No, derecha Por dicho ¡A que son los míos, tío, macho! ¡Qué pena! Es que se ponen en medio, tío Como los jueves Nada, ese está reventado Y seguramente que es culpa mía ¡Bitch! Está morado Voy a tener que utilizar ¡Quitadme! Voy a tener que utilizar esta arma ¿Por qué? ¡Qué pena! Que tenga que desprender... ¡Tengo completado! ¡Ah, bien! ¡Bien! Vale Reunirse con el cuarto gérmino Están fuera De hecho Se ha doliado ¡Ostras! Me he hecho pupa Buah, me está aquí parando por todas partes, tío ¡Lo mataron! ¡Tú, pero sí! ¡Ah! ¿Lo mataron? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Ah, bueno, vale. Están tirando bombas y no me da ni una, tío. ¿Qué postras estoy teniendo? Están tirando bombas. No, 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 no. No, 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 no. La salud esta me viene genial. ¡Sé, wey! ¿Dónde estás? No, 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 no. Mis compañeros no sé dónde están. Bueno, sí, creo que se han quedado por ahí. No, 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 no. Por favor. Ya está, hombre. Mira por dónde. Bueno, algo salvo. Aquí puedo coger todas las, todos los que me dé la gana. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde salía? ¡Ah, vale! Que estaba... estaba a la... ...a la espalda, estaba aquí ¡Jolín! Y antes no había nadie En este momento no había nadie y ahora de repente... ...hay 20 Vale Me había cogido ya la vida ¡Pum! ¡Mis compañeros han desaparecido! O sea que... ...volvemos otra vez a estar... ...más solo que la una Vale 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 ¿ kfututfutfutfu..me quedo sin bataria? Quedrato sin munición ¡Ai! Chabad Qué troll Qué troll Qué troll es Y aquí no hay No he vivido por ninguna parte Guaya, estoy a un Maldito toque Uff, que otro he tenido Maldito toque Ah, no, que ese es de los míos Madre mía, tío, no he vivido una, eh A los míos me los cargo, eh, pero vamos Pero vamos, que me los cargo bien cargados Vale Yo creo que ya está, ¿no? Muy bien, bueno, eso es bueno Bueno para ti Debemos salir de aquí rápidamente Antes de que la artillería comience de nuevo Vale, pues ya está Yo digo, tiene que estar la cosa ya, ya Vale, genial Pues ya está, cambiamos de tercio Casi estamos en el río Oder Desde aquí estamos a menos de 70 kilómetros de la guarida de la bestia fascista Algunas de nuestras tripulaciones de tanques son veteranos Algunas de nuestras tripulaciones Son veteranos condecorados de la batalla de Kursk Ellos liderarán este asalto al Oder No obstante Seguimos estando faltos de tripulaciones de tanques entrenadas El diseño expandido de nuestro nuevo tanque T-34-85 admite a 5 tripulantes Pero la mayoría de las tripulaciones a mi bando están formadas por 3 personas Para ser plenamente efectivos, estas tripulaciones deben tener un conductor mecánico, un artillero ametrallador, un artiller principal, un cargador y un comandante He sido autorizado para alistar soldados de infantería a voluntad Para completar nuestras tripulaciones incompletas Dado su historial de combate, usted será el comandante avistador de una tripulación algo menos experimentado Pero técnicamente competente Cuando llegue al frente la siguiente remesa de reclutas entrenados, volverá a su unidad Preséntese al tanque con el número de táctico tal 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 O sea que ahora vamos a ir en un tanque Nosotros decas el movimiento para mover y girar al tanque Demuestra el daño que se ha sucedido el tanque Bueno Cuidado la mina ¡Soy que es enemigo! ¡Vamos al río! ¡Nos dieron! ¡Nos dieron! ¡Nos dieron que止amos! ¡Vamos al río! ¡Suscríbete! ¡Ah, vale, genial! Esto complicado, ¿eh? Complicado de albinado. ¡Saluda Hitler en el infierno! ¡No fuera! ¡Que pase el siguiente! ¡Cópedle! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Ah! ¡Eso es de la mía! ¡Eso es de la mía! Estoy de aquí pegándole tiros y... ¡Eso es de la mía! Estoy de aquí reventándolo y no... ¡Eso es de la mía! Estoy aquí reventándolo y no... ¡Eso es de la mía! 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 ¡Tno es de la mía! ¡No! ¡Morte! 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 ¡Morte dispara! ¡Morte disparo! ¡Morte disparo! ¡Morte disparo! ¡Morte disparo! ¡Morte disparo! ¿Te han gustado eso, fans? ¡Morte disparo! ¡Morte disparo! ¡Que sigan viniendo! ¡Suscríbete! ¡Es un verano! ¡Lo he cumplido, pues ya está! Vale, esto ha sido fácil. destruir el cañón anti-aero Black Panther bueno chicos pues que os parece si lo dejamos aquí vamos a guardar, sí, vamos a guardar yo estaba con la idea, llevo ya bastantes vídeos diciendo de que vamos a terminar y no hay manera de terminar no es que se me esté haciendo largo pero me está sorprendiendo porque por ejemplo la campaña soviética está siendo bastante larga me está resultando más larga que la británica por ejemplo la británica no me he enterado y el astrovinense sí que la he identificado pero la británica no me he enterado de nada bueno pues nada, lo dicho, para mí un placer como siempre cualquier cosita la comentáis y os espero en más vídeos en vuestro canal Orgullo Gamer hasta más ver ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Gracias.